Gracias por acompañarnos en un nuevo tutorial de AulaFacil.com Aprendamos ahora sobre el diptongo. El diptongo son dos vocales seguidas que forman parte de la misma sílaba. Por ejemplo, muela. Si dividimos esta palabra en sílabas, muela, vemos que las vocales UE van juntas y forman parte de la misma sílaba. También si escribimos pierna y la separamos en sílabas, vemos que las letras IE quedan juntas. Lo mismo para fuego y para luego. No siempre que dos vocales van juntas forman un diptongo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo dos vocales forman un diptongo? Para que dos vocales juntas, que forman parte de una sílaba, formen un diptongo, se deben cumplir las siguientes reglas. Primera regla. Pueden ser dos vocales débiles o una vocal débil y una vocal fuerte. Las vocales débiles son I, U y las vocales fuertes son A, E, O. Dentro de esta misma regla, tendremos claro que nunca pueden ser dos vocales fuertes. Veamos ejemplos. Ejemplos de diptongos con vocales débiles. Ruido Cuidado Ciudad Veamos ejemplos de diptongos con vocal débil y una fuerte. Jueves Agua Novio Novio Como también dijimos que nunca pueden ser diptongos dos vocales fuertes. Veamos ejemplos. Teatro Caoba Saeta Segunda regla Si las dos vocales son débiles, no importa que la sílaba sea tónica, es decir, con acento, o átona, sin acento. En ambos casos forman un diptongo. Veamos ejemplos. Tenemos diptongos con sílaba tónica, buitre, viuda, ruina. Veamos ejemplos de diptongos con sílaba átona. Ciudad Cuidar Triunfar Veamos la tercera regla. Si las vocales son una débil y una fuerte, la sílaba debe ser átona, es decir, sin acento. En caso de que sea tónica, el acento debe recaer en la vocal fuerte, nunca en la débil. Veamos ejemplos. Diptongo de sílaba átona. Asia Comedia Cuaderno Podemos ver que en Asia y A son el diptongo y A es la sílaba tónica. En comedia y A es el diptongo. Y me es la sílaba tónica. Cuando decimos cuaderno, U, A forman el diptongo y DER es la sílaba tónica. Veamos ejemplos de diptongo con sílaba tónica. Viento Viento Miedo La mejor selección de cursos gratuitos online.